El colega Advising Aqui esta las cortas de griegero y los dos cortas de griegero están todos de acá las cortas de griegero no tienen nada para no lo parecen igual no lo parecen igual vamos a ver cómo lo hacen esto es Brasil Bueno, vamos a tratar de feliz cumpleaños portugués, te va a aparecer muchas respaldas, así que eso lo convierte a todos. Este fue el cumpleaños de La Lucero, feliz cumpleaños. La Lucero, feliz cumpleaños de La Lucero, feliz cumpleaños de La Lucero.